Chicos, bienvenidos un día más al canal de Superlucas Juega Amiguitos, volvemos a los backrooms para buscar las skins Y si, y mira Para buscar las skins de quien Lucas, de quien vamos a buscar Grimace Oh, la madre, la madre, la madre Son nuevas Las nuevas skins de Grimace, mirad, 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 mirad Aquí lo tenemos, un nuevo cartelito, las skins de Grimace Vamos a ver si podemos encontrarlas Menos Menos esto Mira, ay, aquí hay un Skibit Toilet Voy a ir por el otro lado Ay, a ver, rápido ¿Ese? No sé ni quién es Un Skibit y cámara Aquí está el primero de Grimace Lucas, tienes que venir a cogerlo que es fácil Esta Ay ¿Por qué tiene gorra? Ay, debe ser que Grimace Scout Igual es, porque como tiene la gorra y esto que parece en las medallas Igual es eso Ahí está, vale Arañabot 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 Cógese de ahí, corre Rápido, rápido Eh, qué feo Ay, no, si no te quitas no lo puedo coger Muévete, por favor Es por mi patita Eh, es un Skibit Toilet Pulpo Ay, es un Skibit Toilet Pulpo A ver Ay, qué raro Está muy raro, Lucas Y por qué a las vueltas se va a marear Mira cómo camina Donde el perro fortachón Mira, ahí es Skibit Es Skibit y cámara Yo no lo tengo CV Man Tú no lo tienes, pues no lo has cogido conmigo Está claro Hay que hackear esto, Jolines ¿Dónde se encontrará el hack ahora? Toma, otro Skibit El superhéroe No, superhéroe no Estaba mejor hecho Más realista Jolines, ahora no me sale Eh, ¿dónde cogí este? Es Green Maze Con un montón de ojos ¡Ay, no! ¡Ah! ¿Qué ves? Es la ovejita Pero es la ovejita bebé Te cogió Bueno, vale, igual Teletransporta a Tele.2 Vamos a coger todos los que hay aquí ¿Qué? Que es la zona de juegos ¿Qué pedo? Es que Bidito y LED Hamburguesa Mira, Amanda Oh, qué fea Teletransporta a Tele.2 Por favor Corre Es que como mola Me recuerda a los Pokémon Este Pokémon Hazte con todos Eh, es un Pokémon En .exe Es un Pokémon En .exe ¿Estás seguro? Skibit y otro ¿Vale? Y aquí están todos Ahora voy para el otro lado Cuidado con el burrito Esas las cogeré en vacaciones ¡Uy! Lo conseguí Toma Todas estas Las cogeré Todas estas las cogeré en vacaciones Mira este robot Este robot me moló A ver Este Este no es de los de cantor Es Jumbo Jumbo metralladora ¿No lo ves? Sí Uy, vale Casi la lío Eh, papá pitufo ¿Me tocó? Otro papá pitufo Una puerta todavía Madre Ese no sé quién es Uy, vaya Grimm Más feo Un Cam de Juno Uno ganas de un poco feo No, eso ganas de púrpura Naranjo Y un Jumbo ahí Un poco raro Y no hay nada más ¿No? No, nada más ¿Eh? Y aquí, vale Aquí hay varios Aquí hay varios Venga Otro sí Vale Otro Grimmace Ese sí El nuevo Lucas Mira Con cara de payaso Da un poco de A ver Espera que había uno aquí detrás Escondido Eh Así le lo tomo Míralo Ay, mi madre Mira cuál se me ha puesto El Skibidic Krimace Pero si yo le día Al cabeza de hamburguesa Le día este Y se me pone ese Es un bug Bueno, amiguitos Nos despedimos Hemos cogido un montón De nuevas skins Así que Hasta otro vídeo Amiguitos ¡Chao, chao!